Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de presentaciones de las publicaciones de la colección de educación superior de la Universidad de Palermo. Hoy nos reunimos para presentar el libro de la educación superior en Estados Unidos en el siglo XXI, que todos tienen un volumen, como saben, compilado por tres autores, por Philip Albach, por Patricia Gamport y por Robert Verdal. Un libro muy ambicioso por lo que se propone, que es realizar lo que logra, un exhaustivo relato del mundo universitario norteamericano en múltiples aspectos. De hecho, son 27 autores en un total de 17 trabajos en este volumen, siempre con la idea de mirar hacia los desafíos que vienen para la educación superior norteamericana en el siglo que estamos transitando. Y además entendiendo a las universidades como instituciones inmersas en determinados contextos sociales, políticos y económicos que también ejercen sus influencias en el modo en que funcionan y actúan en esa sociedad. Y este es un punto importante que ellos fijan en el prólogo y que luego va tiñendo todo el resto de los trabajos que ustedes van a encontrar en el libro. Y es interesante recorrer de algún modo el índice de ese libro, porque ahí están no solo los temas que uno esperaría, los temas más clásicos que uno podría esperar en un libro titulado así. La historia, la autonomía, la libertad académica, la relación de las universidades con el Estado Federal y con los gobiernos estatales, el marco legal en el que funcionan las instituciones, los actores. Hay capítulos sobre los docentes, sobre los estudiantes, sobre los líderes universitarios. Pero quizás lo más interesante está en ver lo que ellos consideran los temas claves, la agenda pública clave para el siglo XXI en las instituciones de educación superior norteamericanas. Y ahí ellos hablan de financiamiento, de tecnología, de relación entre investigación e enseñanza, de los planes de estudio y las reformas necesarias a esos planes, de lo que llaman el capitalismo académico y del tema de la diversidad, que en Estados Unidos sigue siendo un tema, una cuestión fuerte cuando se habla de educación superior también. Esta es la tercera edición, es la traducción de una tercera edición y los mismos autores sobre este punto que comentaba reconocen que esa agenda de temas ha ido cambiando desde la primera edición y ahí están todas las modificaciones que han hecho en las sucesivas versiones y que dicen hoy la agenda pública de la educación superior en Estados Unidos se sintetiza en 4A, según las denominaciones de las palabras en inglés, que son el acceso, la deserción, la asequibilidad, la posibilidad de financiar esos estudios y la rendición de cuentas. En un marco además ellos plantean de extrema diversidad de la educación superior en ese país y de dificultades financieras crecientes. Como les digo, un retrato del que seguramente, como solemos hacer en estas presentaciones, vamos a sacar lecciones y cuestiones que podemos debatir aquí sobre América Latina y sobre Argentina y por eso en esta oportunidad invitamos justamente a Andrés Bernasconi para conocer su lectura particular de este libro. El doctor Andrés Bernasconi es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, es abogado y licenciado en Derecho por esa universidad, obtuvo un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y un doctorado en Sociología de las Organizaciones en la Universidad de Boston. Su área general de investigación es la Sociología de la Educación Superior, más específicamente el estudio de la universidad como organización, la gestión de las universidades y el desarrollo de la profesión académica, todo ello en perspectiva internacional comparada. Además ha tenido diversos cargos de gestión en varias universidades de su país y ha sido y es consultor de organismos internacionales y para distintos países. Así que escuchamos ahora la lectura, como les decía, de este libro que hace Andrés, después tendremos algunas preguntas en la mesa y algunas pocas preguntas y luego abriremos el diálogo con ustedes. Bien, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Palermo por esta grata oportunidad de volver a Buenos Aires y reencontrarme con viejos amigos y colegas de ruta en estos temas de la educación superior. Gracias en particular al rector por su invitación. Este libro que ustedes tienen es un gran libro. creo yo, si uno tuviera que escoger un volumen atrás del cual aprender sobre cómo está organizada, cómo funciona incluso la historia de la educación superior en Estados Unidos, este es el libro. Los editores son personas de una enorme estatura dentro del sistema de educación superior de Estados Unidos. Robert Berdal es un hombre que es historiador, historiador de la era moderna por formación, pero se dedicó toda la vida a ser rector. Fue vicerector académico de la Universidad de Illinois, fue rector de la Universidad de Texas en Austin, fue rector de la Universidad de California en Berkeley. Después se jubiló y fue presidente de la Asociación de Universidades Americanas, que es como el club de las universidades de elite, un poquito menos de 100 universidades de Estados Unidos y Canadá, que son las más distinguidas en investigación dentro de esos sistemas. y estaba ya para realmente jubilarse cuando hubo un problema serio en la Universidad de Oregon y le pidieron que fuera rector luego de una crisis importante y estuvo finalmente un tiempo allí. Patricia Gamport es una muy reconocida socióloga de la educación superior. Ella tiene un perfil más académico, a pesar de que ha sido ya por varios años encargada de los estudios de posgrado en esa universidad. Y es una persona que ha tenido importantes roles en la edición de revistas académicas en la especialidad de educación superior y en las sociedades profesionales que son tan comunes en Estados Unidos, en particular, en este caso, la Asociación para el Estudio de la Educación Superior. Y Philip Albach, que entiendo es un amigo de esta casa de mucho tiempo, ustedes lo conocen, es probablemente el principal comparativista americano, probablemente el principal comparativista en el mundo, un especialista entonces en los estudios comparados de educación superior, que está en proceso de jubilación, pero es un hombre joven y del cual esperamos que todavía siga contribuyendo mucho más. Esos son entonces los editores y se nota el cuidado, la calidad y el conocimiento de este equipo en las contribuciones que conforman el libro. Quiero felicitar a la universidad por la idea de poner en español estos importantes trabajos representativos de la educación superior en Estados Unidos y en general en el mundo angloparlante. Los títulos que están presentes en esta colección, creo yo, representan una estupenda selección de los principales trabajos que se han publicado en el último tiempo, algunos son verderos clásicos. Y es un gran aporte que se está haciendo, me parece a mí, a la discusión de los temas de educación superior en el mundo hispanoparlante, el que está facilitándose a través de esta colección. Comentábamos con el rector Popovsky en la mañana lo difícil que es traducir algunos conceptos que en realidad no existen, por lo menos no en la forma en que son utilizados en Estados Unidos. Hay algunas palabras que desafían traducción y creo que entonces los editores de la edición en español han tenido el buen cuidado de no intentar traducir alguna de estas palabras. College, por ejemplo, es una palabra que revela un concepto de una institución que no existe en nuestra tradición hispanoamericana. Scholarship es otra palabra que es difícil de traducir. A veces se traduce como erudición. Y un scholar es un estudioso. El concepto de flagship está bien traducido en el libro como institución insignia, la que lleva la bandera de la flota. De ahí viene la imagen. Constituency. Lo traducimos como constituyente, que es una horrible traducción de una palabra que no tiene mucho reflejo. Y hay todo un mundo de palabras relacionadas con la filantropía y con el gobierno de las instituciones sin fines de lucro que tampoco, dado que está mucho menos desarrollado todo ese sector en nuestra cultura, tampoco existe. Trustee, Board of Trustees. Uno tiene que decir fideicomisario, fideicomiso, pero es una palabra tan fea y hay que ser abogado para entender qué es lo que significa. Ley, la palabra laico, lego en realidad. En Estados Unidos los directivos de las universidades tienen que ser personas independientes de la universidad, los que están en la junta directiva. No pueden ser ni profesores, ni funcionarios. Y a eso se le llama ley, en el sentido de ajeno a la institución. En fin, en general yo creo que la traducción que se ha hecho en este caso ha sido feliz y yo tendría algunos puntos que quizás habría optado por una cosa distinta, pero son bien menores. El tema del libro ya empieza a mostrar la diferencia cultural entre Estados Unidos y América Latina. Nuestras universidades tienden a ser sumamente autorreferentes y entienden que la vinculación con el medio externo es una función, sí, pero es una función no demasiado importante de las cosas que la universidad hace. Bueno, el tema de este libro es la vinculación entre la educación superior y la sociedad. Eso es el tema del libro. Y como anunciaba Raquel, en la traducción de la tercera edición, y la evolución de los temas que son considerados como representativos de esa relación entre la universidad y el medio, es muy reveladora de cómo cambian los tiempos. Y en un ciclo relativamente corto, la primera edición es del 95, la segunda es del 2005 y la tercera del 2011. En el 95, los temas eran el multiculturalismo, los problemas raciales, el clima de violencia y detención en los campus, las huelgas de los estudiantes, en particular de los estudiantes de posgrado que son ayudantes de investigación, el fraude científico, hubo varios casos bien bullados en esa época, la productividad de los profesores, las reducciones presupuestarias, la relación con la industria. En el 2005 aparece el libre mercado, aparece la educación a distancia, la educación con fines de lucro, la eficiencia, la administración de la calidad total, la privatización, la globalización, las tecnologías de información, digamos, la gestión y el mercado. Y en el 2011 todo eso está todavía como telón de fondo, pero surgen los desafíos de las cuatro A. el acceso, la retención, la asequibilidad y el accountability. Accountability, otra palabra de esas que no tienen traducción en nuestra cultura. Entonces, es permanente en el libro, en los distintos capítulos, la preocupación con los costos, la efectividad de la educación y los resultados. Acceso, por ejemplo, ¿acceso a qué? El acceso no es, desde la perspectiva de los autores que contribuyen a este libro, no es simplemente poder entrar a una institución de educación superior, sino que es tener una educación superior de calidad, completar la formación y luego conseguir un trabajo decente. Eso es acceso. Bien, el libro está estructurado en forma bastante simple, tiene cuatro partes. La primera es el escenario. Y aquí quisiera destacar la importancia, podríamos decir, ideológica que tiene el hecho que los editores hayan elegido plantear como elementos del escenario dos principios articuladores de la educación superior, que son la autonomía y la libertad académica. Voy a decir un poquito más de eso más adelante. La segunda parte son las fuerzas exógenas. Y en las fuerzas exógenas se identifican el rol del gobierno federal, el rol de los estados, de los 50 estados que conforman la unión, el rol del derecho, la ley, y los tribunales, y por último los constituyentes, los constituencies de la educación superior. La tercera parte está dedicada a la comunidad académica, profesores, estudiantes y líderes. El liderazgo, sobre todo, de los presidentes o rectores. Y finalmente concluye el libro con una sección dedicada a los temas que los editores consideran centrales para el siglo XXI. Finanzas, tecnologías, investigación y doctorado, el plan de estudios, los mercados y el capitalismo académico, y la diversidad. Entonces, lo que convenimos que podíamos hacer, convenimos con Raquel, que podíamos hacer en estas presentaciones, no voy a pretender pasar revista a todos los capítulos, porque son muchos. Sí a los temas que a mí me interesan más, y que me parecen que son más interesantes. Pero antes de eso, quisiera poner de relieve lo que me parece a mí son los grandes temas del libro, independientemente del contenido de cada capítulo, o, dicho de otro modo, los temas que surgen de todos los capítulos en su conjunto. El primer tema es uno de tono, de sensación de los autores, que es esta impresión, este sentimiento de que estamos asistiendo al fin de lo que Philip Alvarez en su capítulo, uno de sus capítulos, llama la edad de oro de la educación superior de Estados Unidos. Esto no significa que se esté demorando el sistema o que vaya a perder su posición de liderazgo mundial, sino que que se ha llegado al fin de la expansión de la educación superior en Estados Unidos. Quizás con dos excepciones, que es el crecimiento del sector privado, y en particular el sector privado con fines de lucro. Fin de la expansión significa que esta es una industria madura, estoy citando a los autores, una industria madura que no se va a seguir expandiendo al nivel y a la tasa que se había expandido desde los años 50 en adelante y que emergen algunos temas que son propios de una industria madura. La contención de costos, la focalización de las funciones, no tratar de hacerlo todo, sino elegir qué temas, qué áreas, qué énfasis se van a poner por parte de las instituciones y por lo tanto la autolimitación de la misión institucional. Entonces, ese es un primer tema, fin de la expansión, fin de la edad de oro. El segundo, muy evidente, muy presente, es que la educación superior no es considerada, sobre todo por el sistema político en Estados Unidos como un fin en sí mismo. Los políticos no piensan que se educa para educar. La educación superior está al servicio de la sociedad y esto tiene un significado bien concreto. Significa que la universidad tiene que ayudar al desarrollo económico y social del país. voy a referirme también a este tema y a sus consecuencias más adelante. El tercer tema es el que Albas llama la revolución de la gestión. No solamente los administradores tienen más poder y por lo tanto los profesores tienen menos cosa que también afecta a los estudiantes los estudiantes tienen menos influencia en los asuntos generales de la institución sino que además se produce una profesionalización de la gestión derivada de la necesidad de asegurar la eficiencia y la eficacia de la operación. Hay entonces énfasis en la relación de la educación superior con la industria una preocupación por el crecimiento en los costos enorme presión para incrementar la productividad del profesorado y una orientación del plan de estudios creciente hacia aquellas materias que son útiles para la inserción laboral de los estudiantes egresados y esto todo lo anterior contribuye a una sensación también de menor autonomía de las instituciones en particular de los profesores al interior de las instituciones dado que los profesores tienen menos influencia en la conducción general de la marcha de la institución y siempre se ha asociado la idea de la autonomía con la participación de los profesores en la conducción de la institución se entiende entonces que hay menos autonomía simplemente porque los profesores están menos asociados hoy día al gobierno de las instituciones pero además porque los estados el estado federal menos pero los estados de la unión toman decisiones cada vez más frecuentemente sobre temas que antiguamente eran resueltos por la academia por ejemplo tamaño de los cursos qué hacer con disciplinas que tienen baja matrícula y por lo tanto son deficitarias y una serie de otras materias tradicionalmente académicas que pasan a ser resueltas por la administración de la institución con poca influencia de los profesores o sencillamente por los consejos de coordinación estaduales una expresión de esto habría que precisar yo no tengo claro si es una causa o una consecuencia es que el tenure otra de esas palabras sin traducción pero digamos para entendernos la titularidad era el cargo de los profesores ha bajado de 57% a 31% entre el 75 el año 1975 y el 2007 o sea menos de un tercio de los profesores del sistema de educación superior hoy día tiene garantía de estabilidad en su puesto académico entonces menor autonomía es el cuarto punto recapitulo fin de la expansión la educación superior no como un fin en sí mismo sino como una contribución al bienestar general de la sociedad el gerencialismo y el énfasis de los procesos de administración y la menor autonomía quinto punto es lo que se llama privatismo el hecho de que el sector privado a pesar de que en términos de matrícula se ha ido reduciendo la matrícula privada en Estados Unidos es 20% hoy día del total sin embargo los mercados y los procesos de gestión tipo educación superior privada que afectan a las universidades públicas también son los dominantes entonces se genera una pregunta de si acaso los privados van a tener con los valores de la academia el mismo respeto que ha tenido el sector público el gobierno el Estado en el pasado en particular con la libertad académica y con la autonomía ¿cómo se relacionan estos valores con el mundo de la actividad privada del control privado de la actividad universitaria es la pregunta cinco entonces propongo temas centrales del libro que son los que acabo de mencionar podrían haber otros también ahora la gracia que tiene este libro y el interés de leerlo de tapa contra tapa con cuidado es que a la pasada sin que sean temáticos de los distintos capítulos se deslizan algunas observaciones que a mí me parecen fascinantes por lo que revelan del sistema a través de un pincelazo de un atributo que a uno le llama la atención por lo distinto que es respecto de nuestra experiencia como latinoamericanos por ejemplo en el capítulo de Geiger el segundo capítulo que el capítulo histórico hay una frase que es muy bonita me parece dice la experiencia universitaria es lo que se encuentra entre el origen y el destino de las personas una buena frase el origen y el destino y sobre todo esperaría uno que el origen no sea destino que no esté marcado el destino de las personas por su origen y lo que se interpone en esa trayectoria lineal y determinista de que uno es lo que su cuna determina lo que se interpone en la experiencia universitaria también en Geiger la idea que me parece muy muy fructífera de aplicarse a otro ambiente y otras instituciones de las generaciones él hace una revisión de la historia de la educación superior de Estados Unidos con hitos de periodificación cada 30 años cada generación tuvo su impronta en la evolución del sistema y uno puede claramente advertir diferencias que son generacionales y que se dan en este periodo de 30 años y es bien razonable si todas las generaciones quieren hacer su marca yo por ejemplo siento que estoy viviendo en una educación superior que fue en mi país formada por una generación que no es la mía es la generación que armó el sistema en la época de Pinochet y que después de los años 80 cuando se armó la estructura básica del sistema chileno y se acabó la dictadura tomaron el control del gobierno y básicamente siguió la sigo el mismo modelo digamos el mismo sistema yo era estudiante en esa época no tenía nada que ver soy inocente y me siento llamado como persona que está trabajando en esto a hacer una diferencia a hacer una contribución entonces me parece eso que es bien que es bien cierto cada generación quiere dejar su huella otro 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 de estos pequeños tesoros es uno encuentra en distintos capítulos la evidencia de la importancia que tienen Estados Unidos las asociaciones voluntarias y como temas sumamente importantes como la libertad académica no están definidos protegidos y regulados por una ley sino por un acuerdo de un grupo de universidades ni siquiera de un grupo del gremio de los profesores universitarios la asociación americana de profesores universitarios en 1915 hizo una declaración y dijo esto es la libertad académica y eso es la libertad académica en Estados Unidos y los tribunales cuando tienen que resolver un caso se fundan en la declaración de esta asociación voluntaria de profesores entonces la importancia de la asociatividad que es un tema que trasciende desde luego el tema de la educación superior queda de manifiesto en este tipo de detalles otro más a la pasada capítulo 7 que es el legal se dice que en alguna ocasión las universidades de elite trataron de coordinarse para definir sus políticas de ayuda financiera a los estudiantes y ups ese es un acuerdo monopólico y tienen que dejar de hacerlo uno no piensa en la coordinación de las universidades en términos de que pudiera estar infringiendo legislación de libre mercado otra sobre la acreditación la acreditación está muy ha sido objeto de mucha controversia en Estados Unidos para que les digo en Chile en los últimos años pero tiene algunas cosas que son muy interesantes por ejemplo en 1938 una de las agencias regionales de acreditación le quitó la acreditación a un college de agricultura en Dakota del norte por influencia política indebida es decir se entiende que la politización descarada de una institución de educación superior es contraria a los supuestos de la acreditación y por lo tanto si uno verifica que eso se ha producido en una institución simplemente se le quita la acreditación otro en Estados Unidos no hay una universidad nacional hubo intentos de establecerla pero no tenía nada que ver con la matriz histórica y cultural del país entonces siempre fracasó la idea de una universidad nacional y no obstante eso si hay un concepto de la universidad americana y ese concepto de la universidad americana se formó en un periodo largo de evolución histórica y consiste en una estructura universitaria en dos capas la primera capa que es el pregrado que está a cargo de un college en que la gente se forma a través de un programa de formación general artes liberales se le llama y luego en el posgrado está la especialización académica maestría doctorado y las profesiones derecho medicina todas las profesiones educación psicología trabajo social es posgrado entonces bueno y esa esa estructura es el modelo de la universidad americana que lo inventó Charles Elliot que fue rector en Harvard entre 1870 y los 1890 más o menos y luego se convirtió ese modelo en la característica de todas las instituciones de educación superior de Estados Unidos una última hay un montón de estas pero una última que les quería mencionar ustedes tienen igual que nosotros el problema de de la baja jerarquía y estatus y atención y financiamiento que tiene la educación terciaria acá la educación técnica en Chile digamos los programas de ciclo corto postsecundario que no son carreras universitarias bueno en Estados Unidos también eso fue un tema pero decidieron hacer algo al respecto y se pusieron a crear community colleges a un ritmo de uno por semana entre 1965 y 1972 una última son muchas pero según Philip Albach nosotros en América Latina provenimos de la matriz institucional de la Universidad de Bolonia que era una universidad de estudiantes no una universidad de profesores como la Universidad de París y dice él no estoy seguro que sea cierto pero es importante porque si los americanos piensan eso tiene alguna relevancia y final para que es bastante representativo de lo que puede ser el pensamiento general de su colega entonces nosotros habríamos recibido el modelo en la Universidad de Bolonia viva España entonces Bolonia España América Latina universidades controladas por estudiantes y supongo que de ahí piensan ellos que surge la politización de las universidades y el rol de los estudiantes en la gestión algunas cositas de algunos capítulos a ver si les abro el apetito para una lectura reposada de los mismos el capítulo 3 pregunta ¿por qué la educación superior es distinta de cualquier otra industria? o puesto en términos más económicos ¿qué es lo que tiene de particular la función de producción en la educación superior? entonces la respuesta de Schmittlein y Berdal es que primero el objetivo es transformar recursos físico económico capacidades en valores humanos es el nombre del juego de eso se trata ese es nuestro negocio transformar recursos en valores humanos pero en un contexto en que hay una diversidad de disciplina y las disciplinas tienen distintas formas de entender cómo se hace esto a veces bien radicalmente distintas no hay realmente control jerárquico no hay el control jerárquico de una empresa el ejemplo que ellos dan es que bueno yo no le podría decir a un físico cómo hacer su trabajo aunque yo sea el rector de la universidad eso no implica que yo le pueda decir a un físico cómo hacer su trabajo y porque por último todos entendemos que la autonomía es esencial para hacer un trabajo profesional efectivo o sea sin autonomía tenemos como una especie de remedio de universidad pero no una verdadera universidad y enuncian ellos algo que después va a ser trabajado con más detalle en el capítulo sobre el rol del gobierno federal en la constitución americana la educación es una de las competencias que están reservadas a los estados es por default porque el sistema de la constitución de Estados Unidos es que todo es competencia de los estados salvo lo que está explícitamente entregado al gobierno federal entonces ¿cuál es el rol del gobierno federal? ¿qué cosas hace el gobierno federal en la educación superior de Estados Unidos? solamente tres porque además entre paréntesis alguna vez trató de dar financiamiento directo a las instituciones y la Corte Suprema se lo impidió primero apoya la investigación bien crucialmente hay también fondos estatales para investigación pero el gobierno federal tiene un rol muy importante en eso segundo administra los sistemas de ayuda financiera los grandes sistemas de ayuda financiera beca y préstamos para los estudiantes y tercero se preocupa de la justicia social los grandes avances en la democratización y la inclusión de la educación superior de Estados Unidos ha sido obra de la legislación federal muchas veces en contra de la voluntad de los estados por ejemplo la desegregación de la educación en general que se hizo en los años 60 con las leyes de los derechos civiles fue a contrapelo de los estados del sur esas son sus funciones y en el caso de la intervención judicial enuncian ello y después lo retoma Olivas en su capítulo sobre el derecho y la educación superior la noción de que los tribunales intervienen cuando le han perdido la confianza a la universidad esto es bien importante porque en general las universidades gozan de lo que se llama deferencia de parte de los tribunales es decir los tribunales le creen a la universidad que la universidad está haciendo su mejor esfuerzo para hacer las cosas bien y salvo que el error haya sido muy grosero y hay un montón de casos que cuentan que son muy sabrosos de grandes errores de las universidades en problemas con estudiantes con profesores salvo que haya un error muy grande en general los tribunales dicen yo no me voy a meter en esto esto es decisión de la universidad y no voy a sustituir yo el juicio de la autoridad académica por el mío por lo tanto si esa confianza se rompe ahí es donde aparecen los tribunales el capítulo 4 que es el de libertad académica es fantásticamente interesante es una sumamente buena discusión sobre el concepto de libertad académica y el tenure ¿cuáles son los temas actuales de la libertad académica? que es un tema fundamentalmente de los profesores o cuando la acción de los profesores ponen problemas a la universidad los temas actuales son acoso sexual libertad de expresión política sobre todo después de septiembre 11 hubo algunos profesores que dijeron cosas que se consideran antipatrióticas en su momento internet ¿qué es lo que está protegido como derecho a la expresión libre expresión académica de los profesores en internet y por lo tanto el desdibujamiento de la distinción entre la acción del profesor en la sala de clase o en el espacio universitario y fuera yo estoy administrando una plataforma de un curso virtual y estoy en mi casa subiendo contenido bueno estoy dentro de la universidad o estoy fuera de la universidad de la universidad y fuera